Muy buenas gornacios, gornacias, bienvenidos de nuevo a nuestro canal para un nuevo vídeo. Hoy os traigo Underwater Cities, un juego traído a España por Arrakis de 1 a 4 jugadores de unos 40 minutos por jugador de duración de partida. Vamos a ver cómo se juega a este juegazo. Muy bien, vamos a empezar explicando cómo es la mecánica del juego y vamos a terminar por las construcciones. Muy bien, la mecánica del juego es bastante simple en cuanto aprendamos la iconografía del juego. Durante el turno nos iremos turnando para jugar una acción, tapándola con esto, de manera que esa acción ya no estará disponible. Vamos a ir poco a poco viendo la iconografía del juego y las acciones. Cuando sale este icono lo que indica es que subimos en el track de federación. Por lo tanto, si vinieramos aquí, subiríamos dos puntos en el track de federación. Algo importante es que cada vez que hacemos una acción, la acción consta de jugar una de las acciones y jugar una carta. Si la carta coincide con el color al que hemos ido, esa carta la podemos jugar. Si no, simplemente la descartaremos. De manera que, si yo vengo aquí, subiré dos puntos en el track de federación y poder jugar esta carta. Respecto a la iconografía hay que saber que hay cuatro tipos de cartas, básicamente. Tenemos las cartas con el rayo, que son cartas instantáneas. Es decir, esta carta si la jugara ahora mismo, si no tengo ninguna granja construida, no me aplicaría nada. Por simbología dice, puedes pagar un megacrédito para mejorar una granja, pero tienes que tener una granja. También si os leéis el texto suelen venir bastante bien explicadas. Estas son las instantáneas. Por otro lado, tenemos cartas con una A. Estas son cartas de acción. Si coincide con el color, podemos bajarla. Para luego usar la acción, tendremos que ir a algún punto del tablero donde ponga una A, como puede ser aquí o aquí. Por otro lado, tenemos cartas con este simbolito. Esto implica de efecto permanente. En este caso, pone cuando construyas la segunda de las dos granjas en el mismo turno, avanza en espacio en el track de federación. Por lo tanto, si te pones a construir muchas granjas de golpe en el mismo turno, puedes avanzar. Y por último, tenemos cartas con el símbolo de producción. Esto implica que cuando este track alcance los espacios de producción, esta carta es cuando tendrá su efecto. Mientras tanto, la tendremos aquí, bajada y listo. Entonces, retomando, cada turno jugaremos uno de estos y una carta. Si la carta coincide con el color, podrás hacer los efectos de la carta. Si no, simplemente la perderás. Por tanto, lo que se busca es combat con los colores de la carta. Cuando en el juego sale este icono, el mapa implica construcción. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. Implica que si pagas el coste que pone aquí, puedes construir en tus ciudades. De manera que si yo pago un kelp, puedo poner una desalineadora. Si pago un megamillón, puedo poner... Perdona, esto es una granja, esto es una desalineadora, esto es un laboratorio. O si pagas estas dos cosas, puedes poner un túnel. O si pagas esto, puedes construir una ciudad normal. Y si pagas esto, una ciudad simbiótica. Muy bien. Por lo tanto, aquí en el mapa, ¿qué veríamos? En este caso, robar dos cartas y puedes hacer dos cosas. O ganar un kelp o pagar uno de ciencia para mejorar. Este símbolo es mejorar. Todas las mejoras cuestan uno de ciencia. De manera que, por cada mejor que haces, vas a gastar uno de ciencia, pero aquí solo te deja hacer uno de golpe. Esto significaba subir en radiofederación. Esto implica que puedes construir una ciudad normal o simbiótica. Te irías aquí para ver el coste, que es este o este. Lo pagarías y lo construirías. Este te permite construir una o dos desalineadoras, pero no puedes ir si no puedes hacer ninguna. Eso pasa para todas las acciones que son múltiples. Tienes que hacer al menos parte. No estás obligado a construir las dos, pero al menos tienes que poder construir una. Cuando salen estas cartas, es justo para poder robar o de estas o de estas. Estas, tan caras, suelen ser para puntuación extra a final de partida. Estas de aquí puedes comprar o la primera o ver varias, reordenarlas, de manera que tienes más oportunidades, el primero que lo hace, de ver varias. Pero si le has dejado el primero que lo ha hecho algunas malas debajo, pues tampoco le vas a sacar mucho provecho. Estas cartas son así. Por lo general, siempre son mejores que cualquiera de estas o de estas, para que lo sepáis. Y también tiene los colores rojo, verde o amarillo. Muy bien, seguimos por aquí. En este caso, como veis, rayito instantáneo. Ganarías dos de plástico acero y uno de kel. Aquí podrías construir un túnel y ejecutar una acción. ¿Qué es ejecutar una acción? Pues según lo que haga cada acción, la común que tenemos todas te da o un mea crédito o uno. Y lo gerarías. Las acciones se quedan giradas hasta que llegamos a estas zonas del track. Por lo tanto, no las recuperaríamos, salvo hasta en tres ocasiones, como máximo, salvo cartas especiales, etc, etc, que ya veremos. En este caso, te permite elegir entre construir una o dos granjas, o uno y dos, pero no podrías hacer ambas. Si nos vamos al otro lado de tablero, en este caso, como veis, porque las amarillas, como acción de tablero es más poderosa. Aquí, por ejemplo, te deja construir una ciudad y además puedes construir una de estas tres construcciones. O gana dos de ciencia o paga una de ciencia para mejorar una vez y lo puedes repetir hasta máximo tres veces. Es decir, podrías pagar tres de ciencia para hacer tres mejoras. Puedes construir uno o dos puentes y hacer una acción y puedes ganar dos de estas siempre que sean diferentes. Puedes ganar una de ciencia de uno para este a cero, uno de esto y uno de esto, pero podrían ser dos de lo mismo. Estas son las acciones del tablero. Vamos entonces a ver cuáles son las reglas de construcción. Muy bien. La regla de construcción más básica respecto a los túneles. Los túneles, si están en esta cara, es la construcción normal. Si están en esto, es cuando los mejoremos. Para construir un túnel, inicialmente siempre lo construiremos he mejorado. Y cuando tapemos algo en nuestro tablero, automáticamente lo ganaremos. Es decir, por construir aquí, como tapo el de ciencia, me llevaría uno de ciencia. La regla de construcción de túneles es que siempre tiene que ir conectado. De manera que construir así sería válido porque todo sale de mi ciudad y están conectados. Podría construir así. Podría construir así. Todo esto hace una conexión. Podría construir así. Pero no podría poner un túnel aquí, por ejemplo. Este es válido, por este, por este. Bueno, iría en este lado, etc. Cuando con un túnel, con una regla de túnel, conectamos con estas, no llevamos su efecto. Puede que tengan efectos instantáneos porque tienen rayito. O puede que tengan efectos instantáneos y de producción. Esta de esta esquina es como este tipo de cartas. Son puntuación para final de partida. ¿De acuerdo? Esto respecto a los túneles. ¿Cuáles son las reglas respecto a construcción de ciudades o construcciones? Una ciudad siempre la puedes construir en un espacio que esté adyacente a tu ciudad. Inclusive, aunque no esté conectada por un túnel. De manera que esta ciudad sería una construcción legal. Esta ciudad, sin embargo, no sería legal porque esta con esta no es adyacente. Aquí sí, por aquí no. ¿De acuerdo? Esa es la regla respecto a ciudades. Esa misma regla se aplica para las construcciones básicas. Es decir, estos tokencillos sirven para los laboratorios que tengas construidos. Estos tokencillos sirven para las granjas que tengas construidos. Y podría construir aquí una granja. Porque es adyacente, misma regla. O aquí. Cuando se mejora un túnel, como hemos visto, se gira. Cuando se mejora una granja, laboratorio, etcétera, se pone un token encima. Es decir, si tienen dos alturas, están mejorados. Si no, una altura. A otras alturas nunca va a llegar. ¿Vale? Y esto sería respecto a las construcciones. ¿Por qué es importante mejorar, crear más ciudades, etcétera? Por lo siguiente. Muy bien. Como os he enseñado antes, lo voy a poner aquí a la izquierda para poderlo enseñar bien. Este precio de aquí es el de construirlo. Siempre que respetes, tengas el dinero, vayas a la acción correspondiente de construcción. O sea, si me vengo aquí, por ejemplo, podría coger, pongo esto, podría jugar una carta verde, como puede ser esta u otra carta. Si es verde, pues la juego. Si no, simplemente descartarías una carta. Muy bien. La parte de producción, como he dicho, estos son sus costes. Estos costes de construcción. Esto es lo que produces cuando llegas a estas partes. Esto es lo que produces si está mejorado. Por lo tanto, una granja que sí mejora te da un kelp, pero una granja mejora te da un kelp y un punto de victoria. El agua son puntos de victoria. Y esto de aquí es si en un mismo espacio, esto, tienes una pareja mejorada construida de lo mismo. Esto es bueno y no. Es bueno porque produces más, pero para puntuación de partida, que luego lo explicaré, si no te apañas muy bien, da menos puntos. ¿Por qué? Porque los espacios de construcción son estos blancos. Este necesitas una acción o carta especial. Si no, no puedes construir en estos espacios. ¿De acuerdo? Visto esto, pues esto sería lo que produciríais en ese punto. Tras las producciones, hay que pagar por alimentar las ciudades. Las ciudades que estén conectadas. De manera que esta ciudad no hay que alimentarla. Ni produce este de aquí porque no está conectado, ni se alimenta. Sin embargo, esta habría que alimentarla. Y aquí tenéis las fases de producción. Generar todo esto. Recuperar las cartas de acción. Alimentar las ciudades con un kelp. Si no puedes con un kelp, puedes con uno de biomateria. Y si no puedes con uno de biomateria, tienes que pagar tres puntos. Y esto de aquí es una chuleta que a la hora de construir puedes sustituir uno de ciencia o un kelp por uno de biomateria. Es decir, cuando sale este simbolito. No es aplicable para las mejoras. Por lo tanto, en el turno, iríamos jugando una carta, poniendo, seguiríamos poniendo. Y cuando todos han hecho sus tres acciones, robas una carta. Y como máximo puedes tener tres cartas. ¿Esto qué implica? Que yo hago una acción. Tenía tres cartas en la mano. He gastado una, pero robo otra. Vuelvo a tener tres. Pero quizás algunas acciones te hacen que tengas cinco cartas. En ese momento, ves cuáles te descartas. Y terminas, tras poner esto y terminar cada turno de este, terminas con tres cartas. Así, vas avanzando. Cada vez que haces los tres turnos correspondientes, avanzas uno en el track de ronda. Cuando llegas a estos puntos, es el punto de producción que haces todos estos efectos. Producir en la ciudad, este, este y este. Recuperar las cartas de acción. Alimentar a las ciudades. Y esto, recordad que es un comodín que tenéis todos útil. ¿Esto por qué es importante? Por dos cosas. Primera, para las cartas de acción, como os he dicho, se quedan durante mucho rato agotadas. Pero, ¿qué pasa? Que hay una regla que el único límite de cartas que podemos tener bajadas es del tipo de cartas de acción. Y ya empezamos con una. Y ese límite es de cuatro cartas de acción. Si tú bajas una quinta carta de acción, puedes deshacerte de cualquier carta de acción, esté girada o no, y hacer gratis como si lo hubieras activado. Es decir, esta carta girada, cuando me deshaga de ella, también me va a dar uno de esos requisitos. Durante la partida nos iremos expandiendo para conseguir los máximos puntos posibles, que los conseguiremos por, primero, conseguir que se cumpla esta parte. Para que esto se active, tendremos que tener dos túneles conectados. Y conectados, obviamente, de manera legal a nuestra carrera. Segundo, por cartas de este tipo, que te dará X puntos. Tercero, te dará por cada ciudad conectada por túnel, dos puntos. Si la ciudad tiene una construcción, tres puntos. Si tiene dos construcciones diferentes, cuatro puntos. Y si tiene tres construcciones diferentes, seis puntos. Por eso, puede que hayas cogido una ciudad y le hayas puesto tres granjas mejoradas, que te va a dar muchos puntos de estos, o cuatro granjas mejoradas. Porque vas a hacer este bonus, que obviamente es más que esto. Pero no te vas a llevar el bonus de seis por cada ciudad. Luego, todo lo que te sobre, que no sea biomateria, lo conviertes en un megacrédito, cada cosa, y la biomateria en dos. Y luego, cada cuatro megacréditos es un punto. Es decir, el dinero al final no vale mucho, ni que te sobren muchos recursos. Tampoco suele valer mucho. Vale más que tengas un buen tipo de construcciones y hayas optimizado lo mejor posible el juego. Muy bien, y esto básicamente es Underwater Cities. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, escribirla. Que Peter me dirá que me preguntan, porque yo nunca me entero. Y entraré lo antes posible y os responderé. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!